Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal Lernaplas noticias del tema de hoy son sobre Alil y Sla. Antes de comenzar mi vídeo, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi vídeo. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. Sla Turcolu, en un giro sorprendente, ha regresado de inmediato a la casa de su familia tras recibir una noticia esperanzadora de Alil Brahim Ceylan. La noticia positiva que recibió de Ceylan ha tenido un impacto significativo en su vida, llevándola a tomar la decisión de volver a su hogar familiar. La relación entre Sla y Alil Brahim Ceylan, marcada por una serie de eventos y desarrollos recientes, ha cobrado una nueva dimensión con esta actualización. La decisión de Sla de regresar a la casa de su familia tras recibir el mensaje de Ceylan sugiere que la noticia ha sido de gran relevancia para ella, posiblemente relacionada con aspectos personales o profesionales que afectan su vida. Aunque los detalles específicos de la noticia no se han revelado en su totalidad, el impacto inmediato en su decisión de regresar al hogar familiar indica que la noticia era de carácter significativo y transformador. Sla, conocida por su carrera y su vida pública, ha manejado la situación con una mezcla de emoción y reflexión. Su regreso a la casa familiar podría estar relacionado con la necesidad de apoyo y compañía en un momento de cambio, reflejando la importancia de las conexiones personales y familiares en su vida. La noticia de Ceylan parece haber sido un catalizador importante que ha llevado a Sla a priorizar el regreso a sus raíces y a buscar el consuelo de su entorno familiar. La noticia positiva de Alil Brahim Ceylan, que ha motivado a Sla a tomar esta decisión, ha suscitado una ola de especulación y curiosidad entre sus seguidores y los medios. La forma en que ambos han manejado esta situación refleja una dinámica interesante en su relación, marcada por eventos que influyen en sus vidas de manera significativa. La reacción de Sla y su regreso a la casa de su familia subraya la importancia de contar con un sistema de apoyo en momentos cruciales, así como el impacto profundo que una noticia positiva puede tener en las decisiones personales. En conclusión, el regreso de Sla Turcolu a la casa de su familia tras recibir una noticia positiva de Alil Brahim Ceylan es un testimonio de cómo las noticias importantes pueden influir en las decisiones personales y en la vida cotidiana. Este evento resalta la importancia de las relaciones personales y el apoyo familiar en el manejo de cambios significativos, y ofrece una visión de cómo los eventos y las noticias pueden tener un impacto profundo en la vida de las personas. Muchas gracias por estar aquí y ver mi vídeo hasta el final. Me encantaría verte en el próximo vídeo. Cuídense mucho y adiós.